Bueno, Luis Omar Morales en la zona de juego. Vamos a seguir hablando de básquetbol, ¿verdad? Sí, ya se puede confirmar a pesar que realmente aún no se hace un pronunciamiento oficial, pero podemos decir que es oficial que León Guanajuato tendrá que dar un pronunciamiento profesional. Después de varias semanas de negociación, realmente incluso desde que terminó la temporada anterior, al principio de año, pues se manejó esta posibilidad de que el equipo de Abejas de Guanajuato, que juega en Guanajuato Capital, ahí en la Colmena, pues viniera a León Guanajuato. Este tema, bueno, pues obviamente obedeciendo la cuestión financiera, ¿no? En ambos casos. Exactamente. Abejas tiene éxito en Guanajuato, pero con un espacio pues muy acotado, le pagan mucha renta al municipio y no puede cobrar caro. Exactamente. La cuestión básicamente, por supuesto, pues sabemos en primer lugar que la liga, pues es muy cara. Se paga en dólares, ha sido uno de los problemas que ha sufrido la liga, a pesar de que, bueno, pues desde hace, ya se ha venido manejando esta situación con anterioridad, pues se sigue pagando en dólares a los jugadores. Entonces esto ocasiona que, bueno, pues con esta cuestión de la depreciación del peso, pues ha impactado de manera considerable a, no nada más a Abejas de Guanajuato, ¿no? Sino a todos los equipos, ¿no? Y en cuanto a la solvencia de cada una de estas escuadras, pues hemos visto por ejemplos como el caso de Toros de Nuevo Laredo, de los halcones rojos de Veracruz, equipos que pues se basan su sostén en el aporte de gobierno, ¿no? Entonces, sobre todo el gobierno del estado, en el mismo caso también de Halcones de Jalap en su momento. Veracruz, que iba a haber un lío ahora que salga este gobernador Duarte. Exactamente. En su momento el gobierno de Veracruz tomó no nada más a los halcones rojos, sino también a los halcones de Jalap, pues eran dos equipos sostenidos por el gobierno. Entonces esto ha ocasionado que justamente estos equipos pues hayan desaparecido, ¿no? Entonces, pues esto obedece el traslado de Abejas a Guanajuato, ¿no? Aquí hay más proyección. Y se vendría como Abejas. Exactamente. Voy a cambiar de nombre. No, sería como Abejas de Guanajuato. Aquí hay más proyección en cuanto a la iniciativa privada, ¿no? Tiene que ser Abejas de León ahora. Pues, por ejemplo, hay un caso, por ejemplo, el caso de Pioneros. En su momento eran Pioneros de Cancún. Después, este, aunque se mantienen en Cancún, tomaron el mote de Pioneros de Quintana Roo, pues tratando de, pues, es como hacer propio a todo el estado, ¿no? Entonces, seguramente, bueno, pues por ahí podría venir el hecho de que se mantendrían, insisto, como Abejas de Guanajuato, pero haciendo referencia al estado. Por supuesto, bueno, pues ahorita hay pocas noticias. En días pasados se han hecho un par de congresos dentro de la liga. Incluso ayer mismo se confirmó la participación de Soles de Mexicali, el equipo campeón que, bueno, pues había manejado la posibilidad de que no participara este año igualmente por cuestiones económicas. Ayer mismo también se confirmó su presencia, es decir, van a ser 12 equipos. Y, bueno, pues con esto ya también habrá que esperar la conformación del calendario. La liga había comentado que, bueno, pues en estos días se podía dar a conocer esta situación. Pero, bueno, pues ahora con la inclusión de Soles de Mexicali seguramente podría variar un poco la conformación del calendario. Por lo pronto, ahorita cuestiones meramente hipotéticas. Abejas jugaría los viernes en la noche y los domingos a medio y en la tarde en el domo de la feria. Así es. Y, bueno, también cabe la posibilidad de... ¿Se lo cobra la feria? Sí, sí, por supuesto. Pues podría enfrentarse a la misma problemática que estuvieron tanto lechugueros como titánicos, ¿no? Que era que, bueno, pues en primer lugar, por supuesto, lo alto de la renta. Y en segundo, que en época de feria, pues los lechugueros y los titánicos pues fueron desplazados, ¿no? Se iban por lo regular a la deportiva satélite y a jugar sus partidos como local. Incluso en su último año, lechugueros hizo, digamos, una especie de gira. Jugó en Cortazar, jugó en Dolores Hidalgo, jugó en Irapuato. En sus últimos partidos de temporada regular. Y, bueno, pues tal parece que en ese aspecto, pues también por fin podría haberse dado una... Pues un arreglo, ¿no? ¿Pero más caro o más barato que lo que le cobran al auditorio de puentes y ya se llama? Pues seguramente podría ser más caro, ¿no? La cuestión está en que en Guanajuato estaban por comodato. Entonces... No pagaban nada. No pagaban y, bueno, tenían la posibilidad de utilizarlo, ¿no? Era un comodato en exclusivo. Lo único que lo utilizaba era el equipo de abejas de Guanajuato a través de su presidente Alejandro Marcoquio, ¿no? Los costos. Entonces, habrá que ver qué ocurre, ¿no? Porque también con el traslado de abejas para acá habrá que ver qué pasa con la colmena, ¿no? El comodato, ahorita no recuerdo exactamente cuánto periodo era, pero tan solo ya iban cuatro años con el comodato. ¿Seguirá siendo propiedad de Alejandro Marcoquio o... Por supuesto, el equipo va a seguir siendo propiedad de Alejandro Marcoquio, pero seguramente veremos la participación de varios empresarios leoneses, ¿no? Habrá que ver. No hay tantos. No hay tantos. Uno de ellos podría ser, por supuesto, Jesús Cano, quien estuvo trabajando con Titánicos. Podría darse el caso que esté también trabajando Gustavo Sagiante, conociendo que, bueno, Gustavo, a pesar de que ya no existe el equipo de lechugueros, pues realmente es una persona muy adentrada en el mundo del básquetbol. Esto, bueno, pues ya lo veremos en próximas fechas, ya cuando vaya tomando un poquito forma, pero bueno, pues por lo pronto podemos confirmar que Abejas de Guanajuato jugará aquí en León. Hoy platicamos con el alcalde acerca de esta posibilidad, con el alcalde Héctor López Santillana, pues ha sido con quien Alejandro Marcoquio ha tenido la mayor cantidad de pláticas para... Héctor López le gusta el básquetbol. Exactamente. Él practicó básquetbol. Y aparte es muy amigo de Alejandro Marcoquio, entonces, bueno, pues por ahí pudo darse esta situación. Por lo pronto Héctor López dice, pues todavía falta, él todavía trata de mantener un poquito más la mesura, y dice que todavía no podemos decir al 100% que Abejas jugará, pero bueno, pues también ya da por hecho las pláticas entre el patronato de la feria y Alejandro Marcoquio, dando a entender un posible arreglo ya, un arreglo pues que llega a buenos términos. Vamos a escuchar al alcalde Héctor López Santillana. A mí me gustaría esperar a que el propio Alejandro pudiera darnos la certeza de que ya todos esos detallitos se solventaron para poder hacer el anuncio de manera digna como se merece el que volvamos a tener básquetbol profesional en nuestro municipio. Así que estaremos esperando la confirmación de la propia liga y del propio empresario para poder darlo a conocer ya con certidumbre. Se había hablado con gente del patronato y únicamente, bueno, pues el problema que habían enfrentado lechugueros titánicos, el uso de la duela durante la época de feria. En ese tema, ¿cómo? Muy bien. Provocamos una reunión entre los integrantes del patronato de la feria y el empresario que estaría trayendo la franquicia de básquetbol a nuestro municipio para ver cómo estaban las fechas, cómo estaba la logística. Y en principio lo que entiendo es que ya lograron un pleno acuerdo, un entendimiento para poder asegurar que lechugueros, o bueno, en este caso el básquetbol, abejas, tenga su sede, tenga casa para poder cumplir con los compromisos que establece la liga. Y al mismo tiempo, cómo facilitar para que se pueda aprovechar el domo en tiempos de la feria. Parece ser que encontraron una solución muy interesante, algo compatible, algo intermedio ahorita. Y eso es lo que abre las posibilidades de recuperar el básquetbol en nuestro municipio. Muy bien. Oye, los fanáticos que tiene y que son muchos en Guanajuato, ¿vendrán a León a ver a las abejas? Pues esa va a ser la gran interrogante, ¿no? Por un lado, la afición de Guanajuato, pues que seguramente un buen sector, bueno, pues digamos, en primer lugar por el traslado, en segundo, por el hecho de cambiar de ciudad, pues seguramente dejarán de asistir, ¿no? ¿Cuánto costaba entrar a un partido ya? ¿Cuánto costaba entrar a un partido ya? ¿Cuánto costaba entrar a un partido ya? Muy cerca de la duela, llegaba a costar entre, dependiendo de la temporada, al final llegó a bajar cerca de 120 pesos aproximadamente el costo de estas zonas, ¿no? Aquí en el domo, bueno, pues podremos ver entradas tal vez similares, tomando en cuenta que, bueno, pues por supuesto el tipo de escenario que es la duela, pues la pudimos observar ahora que estuvo la selección de Voli. Hoy, realmente la duela, aunque digamos ya tiene, pues no es nueva, ya tiene bastante uso, realmente pues está en buenas condiciones la duela de aquí del domo. Podrían darse algunos arreglos para pulirla, pero realmente está en condiciones, ¿no? Lo pudimos ver, ahí mismo en esa duela se realizó el partido de la selección nacional de vólibol. El equipo de Avejas de Guanajuato, pues estaría debutando el 14 de octubre. La liga empieza el 12 con un partido con el campeón vigente, pioneros de Quintana Roo. Después comenzaría, sería miércoles, miércoles 12, y después el jueves 13 continuaría la jornada. Y Avejas, que estaría jugando viernes y domingo, jugaría el 14, viernes 14 de octubre, contra el equipo, un nuevo equipo, el equipo jugaría en Pachuca, Hidalgo. Y que, bueno, pues este equipo al parecer podría ser presidido por el ex dueño, ex presidente de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, Juan Manuel González. También un personaje bastante polémico en este contexto del básquetbol. Ya no es presidente de la Liga, ahora es Sergio Gannem, quien también funge como presidente de Fuerza Regia. Pero, bueno, pues ahora Juan Manuel seguiría ligado al básquetbol, pues como presidente de uno de los equipos que, bueno, pues falta todavía conocer este, pues el mote, ¿no?, la identidad de este equipo que jugaría, insisto, ahí en Pachuca, Hidalgo. Así que, bueno, pues realmente ahorita todavía hay poca información alrededor. Pero lo traes confirmado. No nada más de abejas de Guanajuato, sino de la Liga en general, pero situaciones como el regreso de los barreteros de Zacatecas, la confirmación de Soles de Mexicali, campeona de hace dos años, y estos nuevos equipos, ¿no? El de Pachuca, también habrá uno nuevo en Mérida, y también uno en la Ciudad de México. Este equipo también tendría que ver mucho con Conade. Conade sería quien administra este equipo en la Ciudad de México. Bueno, ese tipo de situaciones. Ay, qué chiste, y sí, por supuesto. Pues habrá que ver cómo se mantienen ellos, ¿no?, en qué forma trabajan, ¿no? Pero Conade mantendría este equipo. Y, bueno, pues lo relacionado a la situación de abejas, que había confirmado su participación, pero sin sede. Ahora podemos decir que abejas de Guanajuato jugará aquí en León. Muy bien. Habrá básquetbol profesional, eso es lo seguro. Vamos a ver cómo le va, ojalá que esta combinación entre Guanajuato y León funcione. Ojalá, ojalá. Y que la afición responda, ¿no?, también aquí la afición. Las dos aficiones. Sobre todo también la de León, o porque, bueno... ¿Cuántos fueron jugando en Guanajuato abejas? Bueno, su primera temporada fue en el 2009. Fueron dos temporadas. En la tercera temporada fue cuando entra Alejandro Marcoquio en asociación con Héctor Ramírez. Digamos, Alejandro era el segundo a bordo. Y después, no recuerdo si de dos o tres años, es decir, estamos hablando de 2013 aproximadamente, es cuando Alejandro Marcoquio asume por completo ya la presidencia, bueno, la franquicia del conjunto de las abejas de Guanajuato. Y, bueno, pues ahora trabajará de este lado. Que juegan bien, que ganen partidos, que la gente se meta con ellos bien, porque los emociona. Y ha tenido buenos resultados. Realmente, el año pasado fue el único... Es la primera temporada que abejas no califica play-offs. Y se quedó a un triunfo de calificar. Es decir, pues en temporada regular, pues así han tenido buenas temporadas. A lo mejor en determinados momentos complicadas, los sin números tan buenos como algunos otros con mayor fuerza económica. Pero realmente abejas de Guanajuato ha sido uno de los equipos protagonistas. Hace tres años fue cuarto lugar en la temporada regular. Así que, bueno, pues ha tenido buenos números. Una de las franquicias más sólidas. Pero que, bueno, a pesar de eso, pues la situación económica que afecta a la liga también afecta al club. Sin apoyo del gobierno, además. Omar, gracias. Gracias. Y, bueno, pues a ver qué más nos dicen. Salen, pues, posteriormente, ¿no? Seguiríamos al pendiente de este tema del básquetbol. Ya cuando se oficialice. Y, es más, los invitamos un día, ¿no? Alejandro Marcó. Hablen aquí, a ver cómo viene este proyecto. Estaremos al pendiente.